Esta mañana estamos muy contentos de confirmar, como lo veníamos diciendo, y anunciar la realización de un nuevo encuentro de escritores, encuentro patagónico, pero sabemos que ha tomado cariz nacional. Y en esta ocasión también ha tomado fuerza con la implementación de esta feria del libro, una feria municipal, una nueva feria que tiene Madryn que se está tratando de instalar, porque en el verano ya hicimos una primera edición. Este evento va a ser del 14 al 18 de septiembre en instalaciones de la Universidad del Chubut. Y la verdad que estamos muy contentos porque se han unido varias fuerzas para poder realizarlo. Nos hemos unido con el U17, que venimos trabajando ya en diversos eventos, con el trabajo con nuestro área literaria desde Cultura, con Pablo Lopresti, Martín Berrade, con el apoyo constante de ALUAR, que apoya cada una de las actividades de la subsecretaría, por supuesto con la Secretaría también de Cultura, Deportes y Educación. Así que es un trabajo mancomunado y hemos logrado armar un programa realmente muy importante, que ya está confirmado, pero que día a día está en crecimiento. Los primeros días vamos a tener el encuentro de escritores y durante los cuatro días vamos a tener esta feria con importantes visitas, realmente escritores y artistas de renombre nacional. Así que creo que Madrid se consolida una vez más, como lo venimos diciendo, como un lugar de eventos culturales de categoría. Aparte, el encuentro de escritores es uno de los eventos más tradicionales que ha tenido nuestra ciudad. Este es el número 29, pero además coincide con otra fecha importante, que es que el encuentro de escritores, el primero se realizó en 1977 en concordancia con la primera fiesta nacional del Cordero, que se va a realizar en noviembre, como lo ha anticipado y ya ha anunciado el señor Intendente, justamente en el día de ayer, y está cumpliendo 45 años. Y por ese encuentro han pasado cientos de escritores muy destacados, así que estamos muy felices, estamos anunciando esto porque además ya vamos a empezar la inscripción para las distintas actividades, para las mesas redondas, las ponencias, presentaciones de libros y demás, para todos aquellos que quieran también tener stands y poder participar. Y creo que va a ser un evento sumamente importante dentro, no solamente de toda nuestra comarca, sino de toda la región.